En el programa de hoy es importante que todos tomen en cuenta que cuanto antes me haga amigo de las paredes, mejor voy a jugar. Y para eso vamos a empezar a hablar de la salida de pared, que es ni más ni menos que cuando una pelota pasa la línea de mi cuerpo y vuelve de la pared, cómo sacar ese golpe para pasar el problema al otro lado. Con los jugadores intermedios lo que hacemos es un juego de canasto del lado del alumno, ya impactando con la pelota, para que el alumno después que la pelota salga de la pared, sea impactado en una parte superior de la misma para que pase del otro lado. Por más potencia que tenga el jugador, si la tira a la altura de su pecho, la pelota va a pegar indefectiblemente en la faja de la red. Es muy importante buscar una parte superior en la paleta para que esa pelota llegue a buen destino. En este ejercicio lo que vemos es que la pelota no sale de la pared hacia el jugador, es el jugador que tiene que buscar la pelota e impactarla de la misma manera en la parte superior de la pared para que pase del otro lado. Eso nos pasa mil veces en el partido, que la pelota queda por detrás nuestra pero no llega a la red. Y muchas veces vemos como esa pelota perdemos el punto por no haber buscado este recurso. El recurso de la contrapared es un recurso que se utiliza en última instancia en los principiantes y los intermedios. En los profesionales no, porque un globo de contrapared quizás vale mucho más por el efecto que trae la pelota de slice o efecto negativo. En este ejercicio vamos a ver que el jugador que está defendiendo, porque el que está contra la pared defiende, utiliza la pared como su aliado, no como su enemigo. Porque ustedes que recién entran a una cancha de pádel lo que tratan de hacer es evitar la pared. Y realmente la pared es un aliado y por eso el pádel es tan fácil. Porque si sabemos utilizar las paredes, y por eso es el primer tema ya con pelota que quiero darles, cuanto antes me haga amiga de la pared, mejor voy a aprender a jugar. Veo mucha gente que trata de evitarla todo el tiempo como que juega el tenis dentro de una cancha de pádel. Y no debe ser así. Ahí Daniel está mostrando de derecha y de revés cómo saca la pelota sin ningún tipo de dificultad. La otra pared, que es la que estamos usando ahora, es la pared lateral. Es cuando la pelota viene del otro lado y pega en la pared lateral. Ahí Daniel va a estar saliendo en forma de globo como estamos viendo y por ataque como estamos viendo. Ataque es por abajo, o sea paralelo a la red como estábamos hablando hoy, que es entre la soga y la faja, y la otra forma es de globo. El globo es obviamente una manera defensiva que me permita volver a mi posición normal y es evitar un error no forzado. ¿Qué significa un error no forzado? Que el error me lo busqué yo, no lo buscó el tiro de mi adversario. Entonces si yo salgo del globo, evito el error. Y por eso el globo es el golpe más usado en el pádel. Y la que la gente menos quiere jugar porque le parece poco divertido. Pero realmente es el golpe más eficiente como lo está mostrando Danielito. Los rebotes se dividen en simples y compuestos. ¿Qué quiere decir? Que si es simple es porque tocó una sola pared. Y si es compuesto es porque me tocó las dos paredes. Ahí vemos Leo cómo se agacha para salir del globo en un rebote compuesto. Ahí es un rebote simple y acá es un rebote compuesto. O sea que la pelota después de tocar la pared lateral toca la pared de fondo. Ahí estamos viendo distintos rebotes compuestos. Ya Daniel está pegando con mucho efecto. Y ahí estamos viendo el próximo tema que es cómo utilizar la pared. No sólo para devolver la pelota sino para usarla. Ahí vemos cómo Leo al quedarse la pelota y no llega a la segunda pared utiliza la pared de fondo para ejecutar el globo. El globo lo puedo jugar yo como golpe o puede ser procedente de una contra pared. Los golpes que yo utilizo como ese que estamos viendo contra la pared se llama contra pared. Obviamente. Entonces el globo es mucho mejor. Ahí está ese globo ejecutado espectacularmente. Es mucho mejor el globo que se hace contra la pared que el que se hace con el brazo debido a que la pelota al infectar con la pared toma un efecto negativo. La pelota gira sobre su eje hacia atrás que se denomina slice y la pelota al picar se queda mucho más. Por lo tanto, si podemos utilizar la pared en nuestro provecho para utilizar que la pelota vaya al otro lado es mucho mejor hacerlo contra pared que en forma manual. En el pádel, como dijimos, las paredes son fundamentales para desarrollar un buen juego. ¿Qué es lo que nos pasa con las mujeres que comienzan a jugar al pádel? Que tienen miedo de impactar la pelota, obviamente, por tener un golpe en el pecho. Para eso, lo mejor que podemos hacer, sobre todo en la mayoría de las canchas de Uruguay y de Sudamérica que siguen siendo de paredes, es trazar una línea en la pared y le explicamos a la mujer que cualquier pelota que pique por arriba de la línea va a tomar la misma parábola. Si entra con esta parábola, va a subir con esta parábola. Por lo tanto, impactando de abajo hacia arriba, la pelota va a ir hacia arriba. Esto es algo que se generó, que tengo que tener toda la fuerza para pasar la pelota del otro lado y es totalmente ridículo, porque se necesita un tema de velocidad y de ángulo. La fuerza no tiene absolutamente nada que ver. En este caso, tenemos tres jugadoras intermedias, como son Claudia, Rosario y Sabrina que van a mostrar cómo impactando por arriba de la línea las pelotas pasan permanentemente del otro lado.